La Municipalidad de Guatemala cuenta con el plan de supervisión constante y permanente de los 23 mercados cantonales que surten y que dan servicio a más de un millón de personas diariamente en los 23 mercados cantonales. Los inquilinos logran con el apoyo de la Municipalidad tener varios beneficios como seguridad, ya que la Policía Municipal supervisa constantemente los 23 mercados cantonales. También cuentan con guarderías los inquilinos donde pueden dejar a sus hijos y estos pueden estudiar mientras sus padres están atendiendo sus puestos. Y también un dispensario y clínicas en cada mercado en los cuales pueden tener servicios médicos de alta calidad como los que presta la Municipalidad de Guatemala. Invitamos a todos los vecinos a que hagan uso de los 23 mercados cantonales que se encuentran en las distintas zonas de la ciudad de Guatemala en donde encontrarán productos de alta calidad a precios sumamente económicos y un ambiente seguro y ordenado.